Los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa reconocen a las empresas que combinan con éxito la viabilidad económica de sus negocios con la protección del medio ambiente. La Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, organiza la competición española de estos premios. La categoría de Gestión premia a las empresas cuya visión estratégica, sistemas de gestión y herramientas innovadoras permiten mejorar su contribución al desarrollo sostenible y se posicionan como líderes en la transición ecológica de la sociedad. En esta categoría para pequeña y microempresa ha resultado ganadora la empresa Tecnoresiduos R3, una pequeña empresa que basa su credibilidad, valor añadido y competencia en la certificación EMAS de su gestión de residuos. Tecnoresiduos R3 es un gestor de residuos peligrosos y no peligrosos dedicado a la actividad de empresas y oficinas de la Comedia Madrid. Nuestra actividad lleva 20 años basada en la certificación EMAS intentando reducir todos sus impactos medioambientales, tanto en la recogida, como en el transporte, como en la gestión. Nos ha aportado una ventaja importante en nuestras soluciones para nuestra actividad, nos ha permitido crecer y sobre todo que nuestros clientes y la sociedad confíen en nosotros. Aunque seamos una empresa muy pequeña, creemos que es fundamental que todas las pymes, sobre todo las pequeñas, apostemos por el medioambiente. Seguiremos luchando, apostando por cada año poder reducir todavía más nuestro impacto, poder garantizar a nuestros clientes una mejora de trazabilidad y poderles asegurar de que cada día estamos mejorando esta gestión de residuos suyos y nuestra labor en esta sociedad. En gran y mediana empresa ha resultado ganadora Naturgi, por su estrategia decidida a una transición energética y un nuevo enfoque de negocio hacia la sostenibilidad, incorporando herramientas innovadoras de gestión. Nos planteamos nuestro objetivo de sostenibilidad no como un objetivo con un retorno directo sobre la empresa, sino como la voluntad y el compromiso de la empresa con toda la sociedad y con todos los stakeholders. Al mismo nivel que cualquier indicador financiero, los objetivos ESG demuestran un compromiso real en el avance hacia todo lo que es la mejora y el mejor posicionamiento en temas medioambientales, en compromiso social y de gobierno corporativo. Hay que tener presente que somos una compañía con 175 años de historia y por lo tanto, en este mundo tan cambiante y con estos nuevos compromisos, tenemos que ir transformándonos poco a poco y recibir premios como este nos ayudan a mejorar nuestra motivación hacia este camino. Además, se ha concedido un ACCESIT a Ferrovial, que aplica una innovadora metodología de cálculo de huella hídrica, teniendo en cuenta un amplio conjunto de factores sociales y ambientales, facilitando una mejor toma de decisiones hacia un impacto neto cero y otro ACCESIT a El Corte Inglés por la obtención de la certificación Residuo Cero de AENOR en Galicia, garantizando la reutilización, el reciclaje y la revalorización de sus residuos y evitando su depósito en vertedero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!